Bien, en este vídeo vamos a ver Unstoppable Domain, básicamente es una plataforma donde vamos a poder comprar dominios cripto, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, en mi caso, Baezalabs.crypto, que sirve, entre otras muchas cosas, para tener nuestra propia web descentralizada, que también sirve como wallet por si nos queremos enviar dinero a nuestra wallet teniendo un nombre de dominio, como puede ser en el caso del mío, que es Baezalabs.wallet. Así que nada, vamos a ver la plataforma porque la verdad es que es muy interesante. Antes de comenzar, como siempre, recordad que estoy haciendo un sorteo de 25 dólares en BNB. ¿Cómo participar? Muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos al canal, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario. Cuantos más likes y más comentarios vayáis dejando en los distintos vídeos del canal, pues hombre, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo, ya que cojo un vídeo totalmente aleatorio y un comentario totalmente aleatorio. Y ese será el ganador semanal del sorteo de 25 dólares en BNB. Ayer di ya al ganador de esta semana y la semana que viene daré el próximo ganador. Así que participa, que estás a tiempo. Dicho esto, vamos a ver la plataforma de Unstoppable Domains, donde vamos a poder comprar dominios cripto, que sirven, entre otras muchas cosas, como por ejemplo, para crear una web descentralizada. Esto quiere decir que esa web será totalmente descentralizada y no se podrá eliminar, ni hay nadie detrás que responda ante esa web porque es totalmente descentralizada. Y entre otras cosas que estoy utilizando mucho también son como nombres de Wallet. Como ya sabéis, las Wallet tienen una dirección, como en este caso la mía, que es esta, que es una dirección muy muy larga, pero podemos reemplazar esta dirección, por ejemplo, en mi caso, como la que tengo yo comprada, que es baezalabs.crypto o baezalabs.wallet. Así, cuando nos quieran enviar dinero, por ejemplo, dinero en BNB o nos quieran mandar dinero en Ethereum, en vez de pasarle todo este chorizo de dirección de Wallet, le vamos a pasar nuestro nombre de dominio que está vinculada a nuestra Wallet, en este caso, en mi Wallet de Metamask. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Antes de nada, abajo en la descripción tenéis el enlace referido por si alguien se quiere comprar algún tipo de dominio. Abajo tenéis el enlace referido donde os van a dar 10 dólares en vuestra primera compra, ¿vale? O sea, una vez que compréis os van a dar un vale de 10 dólares para gastar, ¿vale? Así que, nada, si queréis comprar algún tipo de dominio, abajo en la descripción tenéis el enlace referido, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo podemos comprar un dominio. Por ejemplo, ya sabéis que cuando salieron al principio los dominios convencionales, .com, .es, .net, hubo una compra masiva por parte de empresas que luego revendieron esos dominios por muchísimo dinero. Entonces, también puede ser un poco la idea por el que podamos comprar estos dominios. No lo he dicho, pero lo pone aquí. Estos dominios también se comportan como NFTs, es decir, que yo compré un dominio que es un NFT y luego, por ejemplo, puedo vender ese nombre de dominio en OpenCI por el dinero que quiera, ¿vale? Entonces esto es muy interesante. Por ejemplo, podemos buscar, mira, vamos a poner Baezalabs, ¿vale? Yo si nos vamos a Baezalabs, pues yo tengo comprado en mi caso .crypto y .nft, ¿vale? Que me parecían los más, sobre todo los más interesantes, ¿vale? Pero podemos comprar .x, .coin, .bitcoin, .888, .dao, .zil, incluso .blockchain, ¿vale? Bien, una idea de negocio, aunque es de altísimo riesgo y como digo siempre esto no es un consejo de inversión, sería comprar nombres de dominio o con nuestro nombre, ¿vale? O con nuestro nombre de la empresa o lo que queráis, ¿vale? Para que sirva de dirección de wallet, que incluso, como he dicho antes, podemos montar una web, por ejemplo, en Baezalabs.coin, podría montar una web totalmente descentralizada, ¿vale? Que también podría servir como billetera. Pero podríamos comprar dominios, pues yo que sé, por ejemplo, formación. Vamos a poner formación, pues mira, formación.crypto está cogido, formación.wallet está cogido, formación.nft, pero bueno, tenemos formación.x, formación.88 o formación.coin, ¿vale? Pues por ejemplo, puede ser que el día de mañana, pues haya alguien que quiera comprar este dominio. O si, por ejemplo, si queremos buscar Coca-Cola, ¿vale? Lo de Coca-Cola directamente, bueno, estos directamente están protegidos, ¿vale? Hay nombres de empresas que directamente los proveedores de, pues por ejemplo, en este caso, esto para el domain, puede comprar estos nombres de dominio para luego, más adelante, si Coca-Cola le interesa, venderle estos nombres de dominio de Coca-Cola, ¿vale? Pero bueno, podemos buscar, yo que sé, ganar dinero. Por ejemplo, también están cogiendo ganardinero.crypto, ganardinero.com. Como veis, hay muchos dominios ya que se están agotando, pero los están comprando para en un futuro revenderlos. Pero bueno, tenemos aquí ganar dinero WART, tenemos ganar dinero networking, bueno, ya sabéis que tenemos aquí distintas ideas. Bien, una vez que queramos elegir el dominio que hayamos elegido, pues nada, simplemente le vamos a agregar a carrito, le damos aquí y nos vamos a go to car, ¿vale? Aquí nada, simplemente elegimos si somos de US o no, bueno, le damos a check out y podemos pagar de distintas formas, con una credit card, se puede pagar también con Paypal o con Cryptocurrency, que yo la verdad que he comprado mi dominio con Cryptocurrency y funciona muy, muy bien. De hecho, tenemos esta blockchain para poder comprar, ¿vale? Con Bitcoin, Bitcoin Cash, con Ethereum, DAI, Litecoin y USDC. Yo la que recomiendo comprar es Litecoin porque la verdad que las comisiones son anecdóticas, ¿vale? Te cobran céntimos. En cambio, si por ejemplo, si compramos con Ethereum, hay que saber que vamos a tener, por ejemplo, una comisión de 15, 20, 30 dólares, porque ya sabéis que las fees en Ethereum son muy altas. Así que yo recomendaría comprar con Litecoin. Así que nada, simplemente con nuestro exchange centralizado, como puede ser Binance, Coinbase, incluso KuCoin, que por cierto, si no os habéis creado una cuenta en KuCoin, os dejo abajo también un enlace referido de KuCoin con un bonus, ¿vale? Por si os quería registrar en KuCoin, que ya es actualmente el exchange que utilizo y la verdad es que KuCoin funciona cada vez mejor y añaden un montón de criptomonedas, así que os dejo abajo en la descripción el enlace de KuCoin, ¿vale? Así que nada, yo en mi caso pagué con Litecoin, que me meto en KuCoin, le doy a retirar Litecoin, escaneamos el código QR, ponemos exactamente lo que nos pone aquí, 0,94, y ya está, y compraríamos sin ningún problema, ¿vale? Dicho esto, una vez comprado, pues nada, ya tendríamos nuestra cuenta, donde si nos vamos a Domain, si nos vamos a MyDomain, pues tendríamos los dominios, ¿vale? Que yo en este caso tengo estos comprados. Luego tenemos lo que es mintear, que es como activar el dominio, ¿vale? Yo simplemente los tengo comprados para que no me los quiten, en este caso los que me interesan, pero también quería destacar algo que es muy importante, y es que estos dominios tú los pagas una vez y los tienes para siempre, ¿vale? No es como los dominios .com o .net o .es, que tienes que ir pagándolos de forma mensual, semestral, anual, trianeal, ¿vale? Trineal, trineal se dice, bueno, cada tres años, que yo en mi caso lo compro cada tres años o cada cinco. Aquí tú pagas una vez 40 dólares, 80 dólares, 100 dólares, lo que sea, y lo tienes para siempre, ¿vale? Algo muy, muy, muy positivo. Entonces, yo esto lo tengo bloqueado, pero los puedo mintear por si los quiero utilizar, pero en este caso, actualmente solo estoy utilizando bazalad.wallet, ¿vale? Pues aquí, ¿cómo funciona? Pues nada, si nos vamos aquí a configuración, pues tenemos el profile, donde tenemos información de nuestra cuenta, si lo queremos rellenar o no. Luego tenemos la parte de cripto, que es la parte interesante, donde aquí conectamos nuestra billetera de, en este caso, Metamask, ¿vale? Pero podéis utilizar CoinWallet, CoinbaseWallet, tienes un montón de billeteras para conectar. En este caso, tengo conectada a mi billetera de Metamask. Y nada, aquí tenemos todas las redes que podemos agregar, porque se ha agregar una red de Bitcoin, la red de Ethereum, que la tengo agregada, la red de Matic, en el BEP20, en el RC20, tenemos también BUSD, que lo agregué, la RC20 o la BEP20, que en este caso solo tengo BEP20, y podemos añadir aquí, pues, hombre, un montón de criptomonedas. Entonces, ¿esto para qué sirve? Fijaos todas las criptomonedas que vamos a agregar, prácticamente todas, son la mayoría. ¿Y esto para qué sirve? Pues muy sencillo, si alguien me quiere hacer un envío de dinero, que por cierto, si alguien me lo quiere hacer, pues agradezco a alguna donación, pues en vez de poner este chorro de dirección, simplemente poniendo BESALAPS.Wallet y poniendo la BEP20, ¿vale? Que es la red de las Binance Smart Chain, pues ya me estaría directamente enviando dinero a BUSD, ¿vale? Y directamente poniendo esta dirección, lo que es mucho más cómodo, e incluso, que es donde quería llegar, que es muy interesante, podemos comprar, o sea, podemos hacer una website, ¿vale? Pone aquí crear website en mi dominio, que es BESALAPS.Wallet. Entonces, si yo creo una wallet, que simplemente le doy aquí a crear website, y voy a tener, básicamente, una plantilla, es todo muy sencillo, creo que está montado en WordPress, no estoy seguro, pero bueno, le damos aquí y lo podemos crear, por ejemplo, una web personal, por venta, coming zoom, bueno, podemos crearlo todo, ¿vale? La verdad es que es muy interesante. Entonces, lo bueno de crear nuestra página web con este nombre de dominio es que será totalmente descentralizado, y eso es un punto muy positivo, ¿vale? Incluso podemos subir nuestra website a través de IFPS, que básicamente, pues si tenemos una web ya construida, podemos subir directamente los archivos y ya estaría funcionando, o incluso podemos crear una custom website en LinkedIn, ¿vale? Donde, por si queremos redireccionar algún tipo de web. También tenemos la opción de transferir, por si queremos transferir este poder, este nombre de dominio a otra billetera, también lo podremos hacer. Y lo más importante, que es lo que he dicho al principio, donde podemos comprar distintos nombres de dominio, es que luego podemos vender este nombre de dominio en OpenSea. Esto es muy interesante. Yo en el caso de Bayezalabs.wallet, no creo que la quiera comprar nadie, de hecho no la voy a vender, pero por ejemplo, si compro algún nombre de dominio que sea AcademiaOnline.crypto, por ejemplo, o FormacionOnline.crypto, que no sé si estarán pillados, por ejemplo, luego los puedo vender, ¿vale? Me los guardo y puedo vender en un futuro estos dominios cripto, que a lo mejor se revalorizan o no, ¿vale? Como digo siempre, esto es una inversión de altísimo riesgo, pues podríamos vender nuestro nombre de dominio, que es como tal un NFT, ¿vale? Lo podríamos vender, pues bueno, por aquí, por un dinero, ¿vale? Entonces, bueno, para un futuro, si alguien tiene alguna luz, de que algún nombre de dominio que sea muy, muy interesante, que no esté pillado, pues se puede comprar y luego vender en un futuro. Obviamente, esto es una inversión de altísimo riesgo, porque a lo mejor tú lo compras y luego dentro de 10 años no te lo compra nadie, o esto de los dominios desaparece, o a saber, ¿vale? Así que esto es de altísimo riesgo. Y bueno, esto sería un poco el tutorial de cómo funciona, la verdad es que es muy interesante la plataforma de Unstepable Domain, seguramente haya más, pero bueno, yo utilizo esta, y bueno, es interesante sobre todo por eso, por si queréis tener una dirección de wallet personalizada, que es mucho más fácil, más elegible para enviaros dinero, transferir, o si queréis crearos una página web totalmente descentralizada, que también, pues me parece bastante interesante. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, por favor, dejad un buen me gusta, suscribiros al canal, dejad un comentario para participar en el sorteo, y nada, recordad que tenéis abajo el enlace referido con 10 dólares gratis, por si alguien quiere comprar algún tipo de dominio, aunque no es un consejo de inversión, ¿vale? Y nada, muchas gracias por ver el vídeo, y como siempre, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!